Y por esa calle vive la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimo Y por esa calle vive la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó No, 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 no... No, 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 no ... Además la mujer